¿Qué se siente ser hija del Che? Mira, siempre explico que lo importante no es de quién tú eres, hija, sino si realmente llegas a ser útil como ser humano a otro ser humano. Entonces sí, entonces sí comenzaste a ser una persona, una persona que valga la pena. Y eso es lo que nosotros valoramos, es decir, no es ser hijo de papá o mamá, sino de servir a tu pueblo. Y lo he intentado, lo he intentado siempre, lo he hecho como la mayoría de mi gente y me siento satisfecha, sé que puedo hacer mucho más todavía y en eso estoy. ¿Ese servicio a la sociedad tiene que ver con un legado del Che Guevara? ¿Vos te preguntaba qué se siente así? Tiene que ver con un legado de un pueblo. Yo pude haber sido hija del Che Guevara, haberme educado en otro lugar y a lo mejor, nada, simplemente eso, una hija de alguien. Pero me eduqué en un pueblo que me ha permitido florecer como persona. Estudié medicina un poco para devolver lo que yo había recibido. Mi gente toda la vida me ha querido por el único hecho de ser la hija del Che. Entonces, de alguna manera tú tienes que devolver lo que has recibido. Y por eso empecé a estudiar medicina, precisamente. Y después me permitió ir, por ejemplo, a Nicaragua, Angola. He trabajado aquí en el Ecuador también, en Cotacachi, en Esmeralda. Y eso me hace muy bien porque me hace servir a otra persona, me hace conocer a otra gente, otras culturas, aprender, siempre aprender. Entonces, mi pueblo es quien me ha permitido esto, porque la mayoría de los cubanos lo hace igual. Y no son los hijos del Che. Pero entonces tiene que ver más bien con un legado, con algo que te da ese proceso revolucionario que se originó en Cuba, este sentimiento de servir a la gente. Claro, así nos han educado, pero también en el caso mío, por supuesto, está mi madre, que desde muy pequeña inculcó los principios de mi papá. Y además de eso, un poco como que nos enseñó que teníamos que devolver lo que habíamos recibido. Y en ese sentido, nosotros somos fruto del internacionalismo. Porque si mi papá no hubiera tenido esos conceptos, esos ideales, nunca hubiera llegado a Cuba, no hubiera conocido a mi mamá y no estaría hablando yo hoy aquí. Entonces, claro, un poco desde mi punto de vista personal, le debo algo a la humanidad, le debo algo, un poquito más a esa solidaridad. Entonces, claro, es un poco pagar la deuda humana. ¿Cómo era el Che, papá, de lo poco que puedo recordar? Muy poco recuerdo, desgraciadamente lo disfruté muy poco. Pero el papi era muy cariñoso, muy besucón, pero también muy exigente. No permitía las malacrianzas, las cosas mal hechas. Trataba siempre de educar, aunque no siempre lo conseguía. Por ejemplo, una vez invitó a un amigo suyo personal a la casa a comer. ¿Qué pasa? Cuando mi papá, ministro de industria en ese momento, o presidente de la banca, todavía yo creo que era presidente de la banca en ese instante, la cuestión es que invita a su amigo a la casa y él tiene que dar comida a este invitado de la que él recibe como ciudadano cubano, no como ministro, ¿entiendes? Entonces, claro, la cosa estaba apretada en Cuba, bien apretada en esa época. Y él se da cuenta que se prepara la comida con lo poco que tenemos, se le brinda a sus amigos. Pero ya yo había cenado en el círculo infantil. En esa época los niños comían y todo en el círculo infantil. Entonces, ya yo llegaba a la casa solo para tomar un baño y dormir. Y resulta que yo veo los preparativos y como niña al fin, yo digo, ay, yo quiero participar, yo no, yo quiero comer. Y mi papá, no, no puede. Pues imagínate tú, yo no podía comer porque la cosa estaba escasa, ¿no? Y además ya yo había comido. Entonces, empecé a llorar, a llorar. Y mi papá me toma de la mano y me lleva a mi cuarto. Y me dice, cuando usted termine de llorar, avise que papá la viene a buscar. Pero esas cosas, dice mi mamá que solo él se había sentado en la mesa nuevamente. Y ahí yo estaba al lado de él diciendo, papá, niña, no llora más. Y como eso le dio tanta gracia, entonces me dio de su propia comida. Muy pedagogo no fue, pero es un recuerdo más del cariño. ¿Cuándo, cómo te enteras o cuándo te llega la noticia de que el Che había muerto? Yo tenía seis años en ese momento. Y mi mamá estaba fuera de la casa porque estaba haciendo un trabajo de investigación. Mi mamá es historiadora. Y estaba haciendo un trabajo social. Así que hacía días que no la veía. De pronto yo veo que cambia como la atmósfera en Cuba. Empiezan a aparecer fotos de mi papá, grandes. Y yo no sé por qué. No entiendo por qué hay tantas fotos de mi papá. Y pregunto, pregunto, nadie me responde. Y me enfermé. Tenía un problema en una muela. Y fui para casa de Fidel. Y tía Celia, Celia Sánchez Manduley, estaba allí. Y ella me daba la medicina, ¿no? Porque era muy amarga, muy difícil. Y como yo respetaba a Celia, entonces ella me daba el medicamento. Y esa noche que llego, ella me dice, llévales este plato de sopa a tu mamá que está en mi cuarto. Ay, mi mamá. Yo feliz para ver a mi mamá. Y mi mamá estaba llorando, llorando mucho, mucho. Así que yo fui a verla. Y me extrañó por qué estaba llorando mi mamá. El día anterior, Fidel se había reunido con mi hermana mayor y conmigo. Y nos había explicado. ¿Sabía que Fidel llegó la noche anterior? Sí, él nos había explicado que había recibido una carta. Esa carta nunca existió. Era una manera que él tuvo para comunicarse con dos niñas, ¿no? Entonces, lo que él quería explicarnos era que si llegáramos a saber, si llegábamos a saber que mi papá había muerto, no debíamos llorar por él. Porque era un hombre que había vivido como quería y que había muerto combatiendo. Y que los hombres así no se debe llorar por ellos. Pero un poco era la cuestión de protegernos, ¿no? De cuidarnos. Fidel es un hombre maravilloso. Y en ese sentido, él trató, sí, él trató de proteger a estas dos niñas, ¿no? Mi hermana era un poco mayor que yo. Y, bueno, nos explica, nos dice lo de la carta. Y ese día cuando yo voy a ver a mi mamá, ah, porque él entonces me hace prometerle que si esa noticia llega, yo no voy a llorar. Y yo todavía no era pionera. Los pioneros es la organización más joven de Cuba. Todavía yo no tenía la pañoleta de pionero. Así que di mi palabra de revolucionaria, de que si eso ocurría, yo no iba a llorar. Ese día, bueno, que ya encuentro a mi mamá, que la veo llorando, qué sé yo. Mi mamá no me dice en ningún momento, tu papá ha muerto. O sea, yo no recuerdo eso. No tengo esa imagen, esa frase en la cabeza. Lo que sí recuerdo es que mi mamá saca una carta y empieza a leerla. La carta comienza. O sea, si ustedes tienen que leer esta carta, será porque su padre ya no está entre ustedes. Y al final de la carta, un beso grande de papá. Así yo uní el principio y el final de la carta. Y me di cuenta, con seis años, que ya yo no iba a tener más papá. Así que un poco comencé a llorar. Pero me acordé de mi tío Fidel, que también era un padre para mí. Y me incorporé en la cama y le dije a mi mamá, no podemos llorar. Mi papá murió como él quería. No se pueden llorar por los hombres así. Algo así le dije. Ella se impactó, además, ¿no? Una niña de seis años diciendo esas cosas. Ella no sabía que Fidel me lo había dicho el día anterior. Y ahí me quedé dormida al lado de ella. Después, cuando me levanté, tenía una almohada puesta para no caerme de la cama. Y yo dije, mamá, ¿quién puso esta almohada? Yo me creía muy grande. Y ahí dice, tu tío vino y la puso porque él no sabe que ya tú eres grande y que no te caes de la cama. Y es el recuerdo que tengo de ese día. ¿Qué significa Fidel para ti? Es un padre. Es decir, la imagen paterna que yo tuve ausente durante los primeros años de mi vida también. Porque papi viajaba mucho, trabajaba mucho. Fidel un poco que la rellenó. Por lo menos en mi imaginación, ¿no? Él estuvo muy al lado de usted después de la muerte del Che. Fidel siempre ha tenido mucho trabajo. Él no puede estar dedicado a otra cosa que a su trabajo. Pero siempre estuvo pendiente, por ejemplo, de mis notas. Si yo escribía un poema, lo llamaba. Él lo mandaba a buscar. Me invitaba a algunas actividades. Siempre me trató de una manera muy especial. Y, por supuesto, yo siempre lo he amado como un padre. Porque además creo que es uno de los hombres más lindos de la historia latinoamericana. Y también mundiales. Es un estratega y un hombre que ha dedicado lo mejor de su vida al pueblo. ¿Has estado en Bolivia? Sí, estuve para el 49, a ver, para el 39 aniversario de su muerte, de su asesinato. Y íbamos a ir para el 40, pero bueno, después hubo problemas, qué sé yo, y nos fuimos. Nos quedamos en Cuba. ¿Qué sentimiento puede tener la familia del Che con este soldadito boliviano que lo disparó? Nada, es un pobre infeliz. Da pena cuando tú sabes que un hombre es manipulado de esa manera, no es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo, del crimen que está cometiendo. Entonces, da mucha pena un ser humano así.